Si me llamás al silencio, después de tanto bochinche, de abrazos, mimos, enojos, de una lluvia de gritos, de cada niño cantando, de tu voz, seño, seño, mirá mi hoja. Si tomáramos conciencia de tus abrazos tan sabios, muchos más sabios que toda la ciencia, condecorarían a cada niño por tanta providencia, tanta luz, tanto futuro que se apaga en el recreo, cada aula que padece en silencio tu regreso, inundan con mi nostalgia este cuaderno mío viejo. ¡Gracias!